Problema de nunca acabar. Nuevamente trabajadores informales han cerrado el acceso y salida al puente internacional Sanoque González de Santa Cruz, lado paraguayo. A esa hora de la tarde hicieron así, ellos están pidiendo agilidad sobre el puente. Y tengo entendido que el puente tiene su condición, pero ellos no quieren saber nada. Y nos van a abrir y vamos a ver en qué solución le damos. ¿Tenemos entendido que están en una reunión, tanto los voceros como los comisarios? Sí, estamos, pero el gobernador está viajando a otro país, está mi director, estamos todos nosotros, pero estamos tratando de hablar con ellos a ver si realmente van a habilitar o no. ¿Hace cuántos minutos aproximadamente que se cerró el puente? Media hora, media hora, media hora ya, media hora de comunicación, media hora de mini reunión tenemos y no estamos pudiendo llegar a buen puerto, pero creo que van a detrabar. ¿Por qué cerraron el puente? Las largas horas de cola, mucho sufrimiento ya nosotros los paseros tenemos y esto viene de hace tiempo ya. Nos peleamos todos entre nosotros. Hay paseros, hay fila, tercera fila que pagan y pasan. Mientras nosotros allá, ocho, nueve, diez, doce horas de cola, no hay baño, no hay nada, demasiado ya ellos juegan por nosotros. ¿Cómo consultamos al comisario sobre la supuesta denuncia de que algunos agentes policiales están recibiendo dinero a cambio de que se le pueda adelantar el paso? Todo es plata acá, todo es plata. Si vos tenés plata para pagar vos pasas rápido hacia tres, cuatro, cinco viajes. Pero nosotros, los chiquitos, no podemos pagar. Y ese es el momento. Nosotros pedimos que se agilice, que fluya la cola, que no haya más tranza ni nada, no va a haber colado, no va a haber nada, va a haber tranquilidad. Eso pedimos nosotros. ¿Tu nombre, señora? Graciela. Graciela, esta situación ya la gente dice es cosa de todos los días. Me imagino que ya hay que ponerle mano dura tanto a las autoridades, hablar un poco, llegar a un acuerdo, porque mucha gente también pasa al lado argentino por situaciones de enfermedad, hay gente con varios casos especiales. Sí, la verdad que nosotros ya estamos poniendo, estamos cansados ya, estamos cansados de esta situación porque nos callamos y juegan por nosotros. Acá todo es plata, acá el más chico, el más grande, coimean acá. Nosotros vemos y mientras eso nosotros nos peleamos todos entre nosotros ahí porque queremos colarnos, porque queremos por lo menos un viajecito hacer en el día para salvar el día, el día a día. Y queremos esta solución. Pedimos a nuestra autoridad de que venga y que ponga la cara. Dice que el gobernador viajó, dice, no está acá, no hay nadie acá que a nosotros nos defienda. Los trabajadores aprovecharon para denunciar supuestas coimas por parte de los agentes policiales quienes supuestamente acceden a una suma de dinero a cambio del adelantamiento indebido.